Entonces, muchas cosas, tal vez de reconciliar con él. Entonces, está bien si lloramos esta noche, en estos días, porque Jesús lloró también. Y una forma de ser fortalecido es compartir memorias de Alex. Entonces, les invito a que compartan especialmente con la familia. Todas las buenas memorias de este buen muchacho Alex, para que ellos sepan y puedan recordar todas las bendiciones que hemos recibido por esta vida. Y aprendan de esta lección fuerte de estos días, que la vida es prestada, que nunca sabemos. En el momento que el Señor nos va a llamar. Entonces, aprovechen de cada momento. No se alejan de Dios, de su familia. Papás, abrazan a sus hijos. Hijos, abrazan a sus papás. Nunca sabemos cuando el Señor nos va a llamar. Mujer, ¿por qué lloras? Esta cita viene de la mañana de Pascua. En el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Son las palabras del ángel que apareció a María Magdalena en la tumba. Antes de que ella supiera que resucitó el Señor. Entonces, él sí supo. De la gran verdad que tenemos un Dios que es humano, que murió y resucitó. Que tenemos un Señor resucitado. Y esto cambió todo. Nosotros tenemos la misma perspectiva de este ángel. Sabemos por nuestra fe que el Señor ha resucitado. Y esto cambia todo. Entonces, ¿por qué lloramos? ¿Por qué lloramos? Si tenemos la fe que tenía este ángel, sabemos que no hay razón por llorar. Porque tenemos un Señor que es más fuerte que la muerte. Pero es difícil por nosotros sentir así. Estamos apegados al mundo y no a Dios. Entonces, una invitación a acercarnos más. Para que tengamos más fe. Por la misa, por la palabra de Dios. Acerquense a la Virgen María. A la familia es una gran oración. Pedirle a la Virgen, Préstame tu corazón. En mi corazón me siento dolor. Me siento duda. Tengo muchas preguntas de por qué pasó esto. Pero préstame tu corazón. Para que puedas sentir lo que tú sientas. Para que tenga la fe en tu hijo que conquistó la muerte y el pecado. Entonces, por ustedes, la familia, pueden ser un gran testimonio de esta fe en el Señor que yo sé que ustedes tienen. Esta fe en el Señor resucitado. Y muchos más, algunos que están aquí, van a tener más fe en Jesucristo nuestro Salvador por el testimonio que ustedes nos dan. Porque nos vamos a preguntar a nosotros cómo seguimos, cómo seguimos, cómo vamos a aguantar. Y vamos a ver en ustedes qué es posible. Si ustedes siguen con fe en el Señor, así será por nosotros también. Y muchos más van a ser salvados por la vida eterna, por estos actos de fe que ustedes nos van a enseñar. Muchos más van a ser atraídos por esta tragedia a una vida que no podemos imaginar. Y si ustedes no han visto a Alex esta noche, está vestido como San José. Entonces, San José también, en el momento de la muerte de su hijo, ya había pasado. Entonces, no lloró en este momento, pero él supo como nosotros que él resucitó. Él fue tan fortalecido de la palabra de Dios, que aún en momentos de tristeza, de tentación a desesperación, siguió adelante con fe. Entonces, esto es lo que vamos a hacer esta noche, es rezar un rosario bíblico. Es un poquito diferente que tal vez los rosarios que han rezado en el pasado. Antes de cada Ave María, yo voy a leer una frase de la palabra de Dios, que va a demostrar qué es que creemos. En este momento de tristeza, dolor, invitamos al Espíritu Santo a guiarnos y fortalecernos con la palabra de Dios. Que no se puede mentir. Aunque nuestros sentimientos tal vez no se combinen con la palabra de Dios, pedimos a Dios que estas palabras nos fortalezcan, nos cambien nuestros corazones. Para tener más fe y despedir a Alex. A pedirle al Señor que lo recibe en la paz y alegría eterna en el cielo. Entonces, puede quedar sentados o de rodillas durante el rosario. En este momento, we're going to pray a rosario, and it's a little bit different than other rosaries. Before each Hail Mary, I'm going to read a verse from Sacred Scripture. So that these words, the word of God, that cannot lie, that is perfect, is going to inform our hearts and our minds to truly give us conversion and newness of life. So you're welcome to remain seated or standing or to kneel during the rosary. So you're welcome. 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 Amén. Hay que morir, para vivir, entre tus manos confío mi ser. La primera bendición es la agonía en el puerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La segunda bendición es la agonía en el puerto. Padre, si quieres, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que estás en el puerto. Entonces se le apareció un ángel del cielo para animarlo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que estás en el puerto. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que estás en el puerto. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. En la misma medida en que los sufrimientos de Cristo recaen abundantemente sobre nosotros, el consuelo de Cristo también nos llega con mayor abundancia. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que estás en el puerto. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que estás en el puerto. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que estás en el puerto. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado, recibe la coluna de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que estás en el puerto. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Con el Cristo, y el Hijo, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Con el Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz. Así sea. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Si mueres, en abundancia darás un fruto eterno que no morirá. Hay que morir, para vivir, entre tus manos confío mi ser. La segunda meditación, Jesús lleva a su cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, tu reino, hagas de voluntad en la tierra como en el cielo. A nosotros nuestro Padre cada día. Después de haberse burlado de él, le sacaron la capa roja y le pusieron de nuevo sus ropas. Los soldados sacaron a Jesús fuera para crucificarlo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benito eres entre todas las mujeres y benitos del fruto de tu vientre, Jesús. cargando con su propia cruz salió de la ciudad hacia el lugar llamado Calvario que en hebreo se dice Bogotá Dios te salve María y en eres de gracia el Señor es contigo benita eres entre todas las mujeres y benitos del fruto de tu vientre Jesús por el camino se ha encontrado con un hombre de sirene llamado Simón y le obligaron a que cagara con la cruz de Jesús Dios te salve María y en eres de gracia el Señor es contigo benita eres entre todas las mujeres y benitos del fruto de tu vientre Jesús el que quiere seguirme que renuncia a sí mismo tome su cruz y me siga Dios te salve María y en eres de gracia el Señor es contigo benita eres entre todas las mujeres y benitos del fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y en eres de gracia el Señor es contigo benita eres entre todas las mujeres y benitos del fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, por el camino se ha encontrado con un hombre de sirene llamado Simón en cuanto a mí, en cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús, nuestro Señor Dios te salve María y en eres de gracia el Señor es contigo benita eres entre todas las mujeres y benitos del fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, por el camino se ha encontrado con nosotros y por el camino se ha encontrado con un hombre de sirene llamado Simón porque el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios Dios te salve María y en eres de gracia el Señor es contigo benita eres entre todas las mujeres y benitos del fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, por el camino se ha encontrado con nosotros estima que los sufrimientos de la vida presente no se pueden comparar con la gloria que nos espera Dios te salve María y en eres de gracia el Señor es contigo benita eres entre todas las mujeres y benitos del fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo con el Señor el descanso eterno que descanse en paz así sea cristianelo te anhelo creciente en el surco contigo morir que descanse en paz Para vivir, para vivir, que entre tus manos confío mi ser. La tercera meditación es la crucifixión de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, torreno, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros, torreno, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús decía, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Dios te salve, María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, divinito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, torreno, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Llegado el mediodía, la oscuridad cubrió todo el país hasta las tres de la tarde. Dios te salve, María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, divinito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, torreno, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús gritó muy fuerte, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dichas esas palabras, expiró. Dios te salve, María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, divinito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, torreno, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, divinito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, torreno, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eran nuestras faltas, por las que eran destruidos nuestros pecados, por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Dios te salve, María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, divinito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, torreno, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, divinito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, torreno, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. He sido crucificado con Cristo, y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Dios te salve, María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, divinito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, torreno, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, divinito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, torreno, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bendita eres entre todas las mujeres, divinito es el fruto de tu vientre, Jesús. con usted el Señor el descanso eterno que descanse en paz así sea tú has venido a la orilla has buscado y a sabios y a ricos tan solo que es que yo te siga Señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi noche en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar la cuarta meditación es la resurrección de Cristo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reno hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo el primer día de la semana muy temprano fueron las mujeres al sepulcro llevando los perfumes que habían preparado Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús quien nos quitará la piedra de la entrada del sopulcro pero cuando miraron vieron que la piedra había sido enterada a un lado Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús al entrar en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho vestido enteramente de blanco y se asustaron Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús pero él les dijo no se asusten si ustedes buscan a Jesús Nazareno el crucificado no está aquí ha resucitado Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús yo soy la resurrección el que cree en mí aunque muera el que vive el que cree en mí no morirá para siempre Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre así también nosotros empezamos una vida nueva Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús una representación de su muerte nos injertó en él pero compartiremos también su resurrección Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús no creemos que Jesús murió y que resucitó de la misma manera pues Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús todos mueren por estar incluidos en Adán y todos también recibirán la vida en Cristo Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús que victoria tan grande la muerte ha sido devorada donde está o muerte tu victoria donde está o muerte tu aguijón Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo concede al Señor el descanso eterno que descanse en paz tú sabes que es lo que tengo en mi marca no hay oro ni espada tan solo redes y mi trabajo Señor me has criado a los ojos con miedo has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a mí busca de otro mar la última meditación es la ascensión de Cristo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y después de ir y prepararles un lugar volveré para tomarlos conmigo para que donde yo esté estén también ustedes Dios te salve María llén eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Jesús los llevó hasta cerca de Betanía y levantando las manos los bendijo Dios te salve María llén eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo Dios te salve María llén eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amigos Galileos que hacen ahí mirando al cielo Dios te salve María llén eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús pues han muerto y su vida está ahora escondida con Cristo cuando se manifieste él que es nuestra vida también ustedes se verán con él en la gloria Dios te salve María llén eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amigos Galileos Amigos Galileos Amigos Galileos que se ha convertido con nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén sabemos que si nuestra casa terena o mejor dicho nuestra tienda de campaña llega a desmontarse Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por mano de hombres una casa para siempre en los cielos Dios te salve María llén eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús tenemos nuestra patria en el cielo y de ahí esperamos al Salvador que tanto anhelamos Cristo Jesús Dios te salve María llén eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Él murió por nosotros para que sea que nos haya despiertos o descansando entremos junto con Él en la vida Dios te salve María llén eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios gracias el Señor amén con nosotros pecadores amén al Rey de los siglos a Dios único que vive más allá del tiempo y de lo que se ve honor y gloria por los siglos de los siglos amén Dios te salve María llén eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios gracias el Señor amén con nosotros pecadores gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el Espíritu y al Espíritu Santo con el Espíritu Santo amén con el Señor el descanso eterno y pide para él la luz perfecta que descanse en paz así sea tú necesitas mis manos mi cansación que a otros descanse amor que quieran seguir amando Señor me has guiado a los ojos sonriendo Dios Padre Dios Padre denos la gracia de tener confianza en su promesa felices los que lloran porque recibirán consuelo danos la esperanza de entregar Alex a tus brazos donde enjugarás las lágrimas de sus ojos ya no habrá muerte ni lamento ni llanto ni pena pues todo lo anterior ha pasado y llénanos con la fe en tu Hijo Jesucristo para que no lamentemos como los demás que no tienen esperanza te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo siéntense por favor después de la bendición vamos a tener una danza de la danza del Sagrado Corazón en que participó Alex hace unos años y la familia va a seguir aquí esta noche en una vigilia entonces todos están invitados a quedar por la danza y para rezar y apoyar la familia hasta las diez y después de eso la familia se va a quedar con Alex y por la familia hay alimentos en el gimnasio por ustedes por esta noche y antes de la última bendición quiero decir algo en inglés por todos los jóvenes que están aquí so for the final blessing I just want to say something especially to the young people that are here and you and we're friends with Alex I think our maybe our greatest pain is for the family the Delgado family here we want to be able to do something to console them to give them strength and to give them hope and in talking with them I believe it is in you they hope to find that hope of all they hope that Alex has not died for nothing that he's not died in vain and so if we especially if you can take this moment seriously take it to heart take it to prayer and change your lives based upon what you find if they can see in you people who are changed people are led to Jesus Christ in whom they hope so much then this will not be for nothing if every one of you here draws near to him grows in faith and at the end of your life whenever that moment may come and we know not when it is if you could enter into your eternal reward in heaven imagine imagine that what good will come from this tragic moment that we don't understand right now that kind of eternal light will cast this out like it's nothing that's on you to take this moment and to change to convert to make it mean something to do that for Alex to do that for the family so I plead with you to do just that in those moments of doubt of pain think of them and draw near to God not away from him in anger and doubt and frustration but to know that he's the only one that can and has conquered death if we want to be with Alex again that's our only way is to draw near to Christ who has conquered death so I ask you again I plead with you to take this moment to do just that to grow together as friends to do that for the family that you might be a sign of hope in the years to come for the good the eternal good that has come from this moment above all to pray for Alex that he might enter into his eternal reward please stand de pie por favor señor dios atento a la voz de nuestra súplica con cernos encontrar en tu hijo consuelo en nuestra tristeza certeza en nuestras dudas y valor para soportar este momento afirme nuestra fe por el Cristo nuestro señor y también todos están invitados a la misa mañana a las nueve y media aquí en la iglesia de Santa Margarita María dichosos los que mueren en el señor que descansen ya de sus fatigas pues sus obras los acompañan con el señor el descanso eterno que descanse en paz la paz de dios que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano guarde su corazón y su inteligencia en el amor y conocimiento de dios y de su hijo y de Cristo nuestro señor y la bendición de dios todo poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Gracias. 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 La lanza va a entrar por el pasillo, así que por favor haga un pasillo por ellos para entrar y después seguimos con las visitas al frente de la iglesia. Gracias. Gracias. Y yo estaré disponible en el confesionario atrás. Si alguien se quiere confesar para prepararse por la misa mañana. Gracias. 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 Pascon. Así es el Señor. Así es el Señor. él me levantará, él me levantará, él me levantará, y esos manos me postregrán, así es el Señor. Él me levantará Él me levantará Y en sus manos me sostendrá Así es el Señor Me fortalecerá Así es el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Así es el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Y en sus manos me sostendrá Así es el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Y en sus manos me sostendrá Y en sus manos me fortalecerá Así es el Señor Amén 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 Gracias. 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 Gracias.